Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Y busque entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busque entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Intentando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte selva Hoy encontré un lugar Para los dos en esa nueva tierra América 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 Américan ¡Américan! Cuando Dios hizo la edad, pensó en América. América, América, América. Líder, como el sol cuando amanece, yo soy líder, como el mar. Líder, como el ave que escapó de su prisión y fue al fin volar. Líder, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Líder, como el sol cuando amanece, yo soy líder, como el mar. Líder, como el ave que escapó de su prisión y fue al fin volar. Líder, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar, detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. La libertad.